Le damos gracias al Señor en esta noche, porque sabemos y creemos que Dios nos ha predestinado para grandes cosas. Sabemos y creemos porque confiamos en el Señor, que esos planes, esos propósitos, esos ministerios, esos dones, esos talentos que hay en cada uno de vosotros, un día se va a perfeccionar, porque lo creemos, porque no nos ha llamado hombre. Amén. Si no nos ha llamado nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor en esta noche. Le damos gracias al Señor en esta noche por esa preciosa palabra que estamos compartiendo. Amén. Este varón fue llamado a profeta. Amén. Quizás Dios te ha llamado con un plan, con un propósito que nos ha marcado desde el vientre de nuestra madre. Amén. Porque le decía a Dios a Jeremia que desde el vientre de tu madre te conocí, te santifiqué. Amén. Así le decía. Amén. Bendito sea el Señor. Así también a nosotros, hermanos. Cada uno somos llamados con planes y con propósitos. Quizás muchas veces con distintos llamados. Quizás Jeremia fue para profeta. Amén. Quizás con otro don, con otro talento, pero somos llamados por un mismo Dios. Amén. Por eso en esta noche lo más importante es que todo lo de Dios se pueda perfeccionar en nosotros. Amén. Bendito sea el Señor en esta noche. Dice la palabra del Señor. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Decía Jeremia. Amén. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Amén. Bendito sea el Señor desde los tiempos antiguos. Amén. Somos marcados por nuestro Señor, por nuestro Dios a través de Jesús, su santo Hijo. Amén. Te conocí antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije. Ah, Señor mi mamá. He aquí y no sé hablar porque soy niño. Dijo Jeremia. Amén. Quizás este varón joven se sintió incapacitado. Amén. Para llevar las cosas de nuestro Salvador. Amén. Quizás muchas veces también nosotros nos sentimos quizás ahí como Jeremia. Amén. Que no vamos a poder. Pero todo lo podemos con Cristo que nos fortalece. Amén. Amén. Por eso en esta noche damos gracias al Señor por esta palabra. Amén. Porque una palabra profética. Una palabra poderosa. Amén. Bendito sea el Señor. Así como Dios llamó en esos tiempos a Jeremia. En estos tiempos nos está llamando a nosotros. Amén. Está llamando a su pueblo. Está llamando a su iglesia. Amén. Bendito sea el Señor en esta noche. Aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús. Amén.